Muy buenas amigos de SoloGamer y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, gracias a los amigos de Cougar y los amigos de Balrot, vamos a revisar un gabinete ideal para nuestros ensambles. Estamos hablando del gabinete Cougar Uniface. Como lo estarán viendo, tenemos 4 cajas, porque sí, este gabinete lo tenemos en 4 variantes. Primero tenemos la opción Uniface RGB. Estos gabinetes, como muy bien lo adelanta el nombre, vienen con RGB y específicamente 4 ventiladores RGB. 3 frontales y 1 trasero. Además, en el case encontraremos un hub para poder controlar los ventiladores y el RGB. Estos gabinetes RGB los vamos a encontrar en color negro y en color blanco. Así vamos a poder elegir el que más nos conviene con nuestro ensamble o con nuestro gusto personal. Ya luego tenemos el mismo Uniface, pero a secas, es decir, sin RGB. Es decir, no tienen los ventiladores RGB. Además, para tener en cuenta, esta opción viene con dos ventiladores. Uno en la parte delantera y otro en la parte frontal. Al igual que en la versión RGB, este Uniface también lo encontraremos en versión negro y en versión blanco. Y debo admitir que en blanco se ve bastante bien el gabinete. Bueno, aparte de la diferencia previamente mencionada, colores y RGB, los cuatro comportan prácticamente las mismas características. Así que vamos a revisar un case en detalle y nos va a servir para los cuatro modelos mencionados. Para nuestro video vamos a tomar el Uniface RGB de color negro. Comenzando con el embalaje, tenemos un embalaje tradicional y muy acorde al tipo de gabinete. Está correctamente brandeado en cada uno de los laterales de la caja. Al sacarlo, vemos el gabinete correctamente protegido en los dos extremos con su pluma bit. Y al retirarla, obviamente queda clásico plástico protector en el gabinete. Ya removiendo el plástico, tenemos el gabinete en nuestras manos. Este Uniface es un diseño clásico, con ventiladores frontales y con su correspondiente malla frontal. Por lo que tendrá una muy buena circulación de aire el equipo que vamos a montar en este gabinete. Comencemos revisando el gabinete. Para esto vamos a retirar sus tapas laterales, que lo hacemos removiendo estos tornillos traseros y listo. Un detalle que para mí es muy importante, los tornillos no se caen. Algo que para mí es perfecto, ya que siempre pierdo los tornillos. Esto para mí es un dolor de cabeza menos. Bueno, ahora como lo vieron, al sacar la parte lateral, vemos que viene con los cables perfectamente ordenados con estos velcros Cougar. Un muy, muy, muy buen detalle. Adicionalmente en la parte inferior, encontraremos esta caja que al abrirla, vamos a tener toda la tornillería necesaria para nuestro ensamble. También va bien acompañada con algunas cintas para el agitón de cable, y obviamente con el correspondiente manual del gabinete. Ahora, para poder revisar bien el gabinete, vamos a remover completamente la cara frontal, para dejar al descubierto los ventiladores y poder revisar en detalle el gabinete. Bueno, ya que estamos aquí, comenzamos con el front. Este gabinete viene de fábrica con tres ventiladores RGB de 120 milímetros. Ahora, en el caso que, si lo quisiésemos, en la parte frontal, se puede también poner una refrigeración líquida de hasta 360 milímetros. Ahora, si pasamos al costado, aquí tenemos el calado para la placa madre, y este gabinete soporta placas mini ATX, micro ATX, ATX, inclusive extended ATX. En caso de que quisiésemos colocar los ventiladores, podríamos colocar dos ventiladores adicionales de 120 milímetros, para mejorar un poco el flujo de aire. Ahora, en la parte superior, el gabinete soporta refrigeraciones de hasta 360 milímetros, o eventualmente, si quisiésemos, pudiésemos poner tres ventiladores de 120 milímetros o 140 milímetros, según estimemos conveniente. Ya en la parte trasera, vemos el calado donde nos permite colocar un ventilador de 120 milímetros o 140 milímetros, ideal para poder sacar el aire de nuestro gabinete. También vemos el calado para el panel trasero de nuestra placa madre, o el AIO, que también se es conocido. También vemos el sector medio, que tenemos siete slots de PCI Express para nuestro ensamble. Y, generalmente, en el costado tenemos una posible salida, en caso de que quisiéramos poner la cargita de video en formato vertical. Ya por último, en la parte inferior, tenemos el calado para la fuente de poder. Si ahora pasamos al otro costado, lo primero que nos tomamos son con las secciones para unidades de almacenamiento. En la parte inferior tenemos una bahía para discos de HD de 3,5, y en estas placas metálicas podemos sumar de manera fácil dos discos de 2,5. Los clásicos discos un poco más pequeños, como los de Notebook. Con todo lo anterior, tenemos un total de tres sectores para unidades de almacenamiento en este gabinete. También vemos la parte lateral, donde será nuestra fuente de poder. Hay que destacar que el gabinete viene con muchos edificios para poder realizar una buena gestión de cable. Y en esta misma línea, como lo comentamos al principio, viene con estas tiras de velcro que son ideales para la gestión del cable. En la parte superior vemos un hub RGB que existen a los cuatro ventiladores instalados, y que nos da espacio para poder sumar tres más, en caso que así lo necesitásemos. En la parte inferior del gabinete vemos estos calados y tornillos. Estos es por si queremos remover la jaula del disco HD, que está en el gabinete, o inclusive la podemos removerla por si necesitamos más espacio. Algo que es realmente útil según el ensamble de cada persona. Ahora, si pasamos a su panel, este gabinete lo tiene en la parte superior, y está compuesto por un botón de Power, un botón de RGB, luego un combo jack de audio de 3,5. Ahí solamente trae dos puertos USB 3.0 del tipo A, y uno de CB 3.0 generación 2 tipo C, por lo que tenemos un panel bastante completo en este gabinete. Bueno, como resumen, tenemos un gabinete bastante completo, que gracias a su RGB ajustable puede ser bastante sobrio, o inclusive más gamer según sea nuestro estilo personal. Bueno chicos, ahora vamos a pasar a destacar algunas de las cosas que bajo mi punto de vista personal, mi punto de vista personal para mí son importantes y cómodas en los gabinetes. Comencemos con su rejilla antipolvo, algo que es súper importante, y como lo ven en pantalla, por todos lados que hay calados o ventilación, encontraremos una rejilla para el polvo. Un detalle es que en la parte frontal desmontamos esta rejilla metálica, que está imantada, así es que es muy fácil de remover, y luego en la parte trasera nos vamos a tomar con esta amplia rejilla, para que pueda proteger el polvo frontal de nuestro gabinete. Impecable. El metal en sí del gabinete se siente muy bien, no es una lata, te tiene un buen grosor, sin hacerlo demasiado pesado, por lo que otorga una buena firmeza, que es óptima para el gabinete. Adicionalmente, este calado de la parte inferior es ideal para poder pasar los cables PCI Express para nuestra tarjeta de video. Es un detalle pequeño, pero que facilita el montaje y nos entrega un montaje mucho más limpio. Adicionalmente, algo que a mí me agrada mucho en los gabinetes es que las latas traseras del PCI Express son desmontables. Hay gabinetes que tú debes romper la lata y en ese caso no puedes volver a tapar el orificio, por lo que cuando el gabinete te permite sacar y poner esta pieza metálica, personalmente me deja muy en claro que no es un gabinete de mala calidad, es un tema personal. Por otro lado, como lo comentaba antes, también tiene muchos calados, que es perfecto para cuando estamos montando el PC, es como para la gestión del cable. Ya en la parte superior también encontramos un buen espacio que hay entre la placa y la tapa superior, es decir, el montaje de una refrigeración líquida en la parte superior no tendrá dificultades adicionales por tener poco espacio. Hoy utilizo mucho el USB-C, por lo que se agradece que exista un panel superior del gabinete que traiga uno de estos conectores. Otro detalle que también me gusta es que la base del gabinete tiene una altura decente del piso. Hay gabinetes que quedan muy pegados al suelo y eso no es necesariamente bueno para la circulación del aire, así que un buen detalle también. Ahora, la mejor forma de apreciar el gabinete es montando un PC. Bueno, montaremos un equipo. Específicamente usaremos un Ryzen 7 8700G, que debemos probar y también lo podemos usar y nos va a servir para apreciar el gabinete. Durante el montaje en sí corroboramos que el gabinete tiene espacio suficiente para poder trabajar tranquilo, mientras montamos diferentes componentes del PC. Ya sea usando un PC sin gráfica, como en este caso que tiene la gráfica integrada o con una tarjeta dedicada, el equipo queda muy bien, se ve muy bien en persona y el equipo montado le da un buen toque. En cuanto a sus dimensiones, el gabinete es de 47 cm de profundidad, 23 cm de ancho y 49 cm de alto. Ahora, en cuanto al soporte propiamente tal del gabinete, en lo que es refrigeración por aire para la CPU, tenemos que en el alto este gabinete soporta un máximo de 18 cm. Y en cuanto a la tarjeta de video, tenemos un máximo de 40 cm. Para que tengamos más contexto de la capacidad del case como tal, este cooler que están viendo en pantalla es enorme. Estamos hablando del cooler Cougar Forza 135. Este tiene un ventilador de 140 mm al medio y tiene un alto de 16 cm. 16 cm. Así que nos podemos hacer una idea muy buena de lo que puede soportar este gabinete. Recuerden que soporta 18 cm. Para la tarjeta de video, bueno, hagamos lo mismo y usemos una tarjeta gigante, como la hermosa GeForce RTX 4090 Gaming X Trio, para que vean ver cómo queda. Esta tarjeta es enorme, es una de las tarjetas más grandes que hay y que han pasado por nuestras manos por el momento. Y tiene un largo de 34 cm. Y como dato también, un ancho de 14 cm. Es un ladrillo como tal, pero es un ladrillo muy sexy y poderoso. Así es que el ladrillo se ve hermoso en el gabinete. Por lo que he dado a las pruebas anteriores, podemos decir que este gabinete soporta un hardware bastante entusiasta. Así que por ese lado, nuevamente otro check para este gabinete. Ahora, el gabinete al tener tantas rejillas, tiene todas las características de una buena gestión de aire. Y como lo pueden ver y apreciar, en las pruebas que realizamos, la circulación de aire es muy buena. Lo que a la larga, todos nuestros componentes de nuestro PC no nos van a agradecer. Otro detalle muy épico que trae este gabinete, es que esta bandeja donde están los PCI Express, la puedes rotar. Aquí lo estamos viendo en el Cougar de color blanco. Y como lo pueden ver, saco estos dos tornillos, giro la plaqueta, la coloco y listo. Tenemos la versión vertical para mi tarjeta de video, lo cual está súper bien. Además, como ven en la parte inferior, está lleno con los caladitos y están los bollitos para poder poner los tornillos. Eso sí, no viene con el cable Razer. Entonces hay que comprarlo, pero bueno, se compra y el gabinete ya tiene la opción para poder colocar la tarjeta en vertical. Otro muy, muy, muy buen detalle. Ya que abrimos el gabinete blanco, como lo pueden ver, también el detalle es que los conectores son blancos, las tiras para la amarras Cougar son blancos, ese detalle está súper bueno porque viene total, totalmente en el tono. Está muy lindo esta versión blanco del gabinete. Bueno chicos, para las tomas finales agregué más ventiladores, solo para dar un look distinto al gabinete. En todo caso, ustedes pueden armar al equipo a su gusto. Es más, hay ventiladores Cougar disponibles en el mercado, así que iría todo en el setup de la misma marca, con lo que claramente luciría bastante mejor tu PC. Bueno chicos, hemos llegado al final del video. Como siempre, vamos a agradecer a Cougar por facilitarnos estos gabinetes, y además un saludo muy especial a Valrott, tienda donde fuimos a retirar los productos, y es una tienda que ya conocemos hace muchos años. Y lo mejor es que esta tienda tiene muchos productos Cougar, una amplia gama de gabinetes, sillas, accesorios, etc. Así que una tienda 100% recomendada. Bueno chicos, llegamos a la parte importante del video, o al menos para nosotros. Si el video te gustó, regala un me gusta. Si no estás suscrito, suscríbete al canal para que sigamos subiendo contenido. Si quieres estar atento con otro contenido, activa la campanita para que el amigo de YouTube te notifique. Bueno chicos, sin nada más que agregar, cuídense mucho, y nos vemos en un próximo video.